Estamos juntos como presentadores en muchos municipios y siempre es la misma emoción porque estar, y quiero exteriorizarlo, estar en los zapatos de ellas en este escenario no es fácil, es cansado, hay nervios, hay ansiedad, hay mucha expectativa hay mucho sentimiento que quisieran exteriorizar, hay mucho de qué hablar durante todo este evento y los padres de familia lo saben, así que muchísimas gracias a cada uno de sus padres porque las han prestado, porque han confiado en la señora alcaldesa y también en Promotour Patricio, cinco finalistas, el orden de ellas no importa, eso no significa que la primera que mencionemos será la ganadora o que la última es la de menos puntaje, no, no importa como las mencionemos bueno, los novios, ¿verdad? de los novios, de cada una, así que ya tenemos aquí aunque pareciese como que si es una frase hecha para cada uno de los concursos pero realmente ustedes mejores que nadie, saben cuánto han ganado en la experiencia, en la vivencia María Estela Villalta, fuerte el aplauso Iniciamos Mayté con señoritas ¡Qué emocionante! Muy bien Mayté, la reina del carnaval a las tres, uno, dos, tres, es Rosa Elena ¡Gracios! Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios!